El equipo de búsqueda, me dicen que... Gracias Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, así es, la Ministra de Salud Rosa Gutiérrez acaba de inspeccionar las carpas a donde han sido derivados los damnificados tras la emergencia, sobre todo en zonas como Pachacamac y Cieneguilla o como la zona de Río Seco. Escuchemos las declaraciones que da la Ministra sobre los desaparecidos. Y también quiero aprovechar a los medios para decirle que aquellos establecimientos que hayan sido dañados en su infraestructura, nosotros rápidamente vamos a proceder con la mejora de estos establecimientos, es decir, a atender si tenemos. Son casi 500 a nivel nacional, tenemos 505 establecimientos de salud dañados en su infraestructura, casi el 95% son establecimientos del primer nivel, son puestos de salud y centros de salud. Todos estos días he estado monitorizando cada hora de ellas, ya sabemos también cuál es la cifra que más o menos reporta estos mantenimientos, llegan casi a 10 millones que vamos a invertir para el mantenimiento de los establecimientos. No estamos hablando de reconstruirlos totalmente, solo es el mantenimiento, el cambio de techos, pisos, la parte eléctrica, la parte sanitaria, toda esa parte se va a intervenir en estos 505 establecimientos de salud. Ministra, la atención de salud a las personas danificadas a nivel, en la parte norte, Lima, ¿está garantizada? En todo el país la atención está garantizada, pero entendamos que una emergencia, mientras estás tratando, estás haciendo una acción, viene otra y otra y otra. El Ministerio de Salud nunca para, y ustedes han podido ver, y yo también felicito acá a todos los profesionales de la salud que unidos estamos trabajando. La viceministra, está el director general de operaciones, el director de DIRIS, los especialistas, los promotores de salud, todos en equipo venimos atendiendo la necesidad de nuestra población. Más temprano desde RPP hemos hecho un recorrido por la zona de Tamboinga y también Río Seco, esto en Sineguía y Pachacamac. Acá es cierto, han llegado a concentrarse los damnificados, sin embargo, hemos observado que en Tamboinga todavía hay muchas personas que muy probablemente, hoy, segundo día, luego de pasar el hueco, no tienen dónde pasar la noche. Lo mismo en la zona alta de Río Seco. Nos han indicado que efectivamente llegó más temprano personal del Ministerio de Cultura hasta la parte alta, pero en la zona denominada 40 no han llegado. ¿A dónde queda pasar con estos vecinos? Mire, nosotros ya hemos dispuesto que vaya un equipo nuestro, de la DIJERP, que es una dirección de emergencia y desastres de nuestro sector, para que pueda haber. No nos olvidemos que esto es una tarea conjunta, es municipalidad distrital, la municipalidad provincial, y nosotros como Ministerio de Salud fuimos los primeros en hacer los ejercicios, ¿para qué? Para que las personas puedan, cuando se presente esta situación, puedan actuar, puedan ponerse en buen recaudo. Y lo hemos hecho en Chocica, lo hemos hecho en diferentes establecimientos y lo hemos hecho en vivo. Hasta hemos llevado la cisterna para hacer esa recreación. ¿Cuándo estas vacunas puntualmente? ¿Qué se va a hacer? Porque nos indicaban que sea en el pedido del lugar donde pasar la noche. Vamos a buscarle el lugar donde puedan pernoctar. Vamos a garantizar que las personas de Tamboinga van a estar atendidos. Y nosotros, por esta primera etapa, hemos traído este apoyo. Aparte que las empresas privadas también están ayudando y quiero agradecer, hacer extensivo también este agradecimiento. Y a ustedes agradecerles, porque como ustedes han podido ver, si ustedes no corroboran lo que estamos trayendo, pues también se hace esto no previsto. Estamos en vivo para Canelene, por favor. ¿Usted pidió disculpas o perdón a la población? Se le reitera a la ministra de Salud el tema del viaje de la ministra de Salud de Estados Unidos, que fue cuestionado porque nos encontramos en el Perú en una temporada de crisis debido a las lluvias. También se le consulta sobre su viceministro, a quien se le encontró junto a un grupo de personas en un restaurante supuestamente bebiendo en Ayacucho. Escuchemos. Tengo todo un trabajo planificado. El trabajo que tiene que tener un ministro es acciones de largo, mediano y corto plazo. En este escenario, la decisión firme de mi despacho ha sido viajar. ¿Por qué? Porque un ministro no consigue lo que propiamente un técnico va a ir y solo va a escuchar. Entonces, un ministro toma decisiones firmes y también sabe solicitar lo que necesita nuestro país. Perdón, ¿es otro encargado? Pienso que estás sesgando la pregunta con todo respeto, porque cuando yo viajé, no estábamos en esa circunstancia. Ya cuando era alerta, permítame explicar. Mire, primero que soy mamá y papá, y con mucho respeto se lo digo, y para todas las mujeres que somos mamá y papá, esa es doble función y doble responsabilidad. Nosotros, las mujeres, trabajamos duro. Con el hijo sobre el hombro, siempre sabemos luchar y sabemos salir adelante. Y siempre lo he hecho. Eso es por un lado. Por otro lado, también quisiera trasladarle y decirle lo siguiente. Nosotros hemos logrado activar el Fondo de Emergencia de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, que va a más allá de los 2 millones de dólares. Hoy se ha recibido esa donación. Hemos iniciado con una primera etapa de la donación, que viene a ser 1.200.000. Y eso, pues, poco a poco va a ir conforme vamos también ejecutando ese presupuesto. Obviamente, se tiene que cubrir esas necesidades de la población. Eso. Y la segunda cosa, si me permite, con todo respeto, la otra cosa que se ha logrado, probablemente muchos no lo vean, pero en nuestro país se hace difícil adquirir medicamentos para los niños con cáncer. En esta mi visita me permitió tener la reunión con el director de la OPS para hacer la compra internacional. Y no se sigan muriendo más niños ni personas que tienen cáncer. Con relación al viceministro, ese tema está zanjado. Creo que la persona tiene que ser coherente. En que todos los funcionarios asumimos una responsabilidad política y técnica. Y en unas circunstancias tan difíciles, no puedes estar cerca, pues, obviamente, a una botella. Pongámelos claro. ¿Tú algo a disposición, ministra? Ese tema está zanjado, ese tema ya se ha decidido, está separado del sector y hay que seguir trabajando. Yo no puedo permitir que en circunstancias tan difíciles nos estemos distrayendo en algo que de verdad no ayuda. Yo prefiero escuchar a la población y quiero trabajar para adelante. Fueron palabras de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, luego de visitar, hacer un recorrido por Carpas en el centro de Cieneguilla. Ella ha respondido a temas como la ayuda que se está brindando a diferentes espacios y claramente, según la información que hemos recogido a través de RPP, no es suficiente. Más temprano hicimos un recorrido por Tambo de Inga en Pachacamac y los vecinos nos indicaban que no tenían probablemente donde pasar la noche e incluso gran parte de áreas de cultivo habían sido derribadas a por el lobo y las piedras. Observábamos campos en los que se siembra plátano, en donde había sido cubierta esta plantación hasta aproximadamente un nivel de un metro y medio de altura y ha dicho que se van a hacer todos los esfuerzos para que se pueda brindar ayuda específicamente a Tambo Inga.